¡Hola! Soy Jaime Sancho. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Jaime Sancho, un crack que se azó con la Copa de Campeones en 2019 en el Juvenil A de Zaragoza y que actualmente juega como delantero extremo derecho en el Deportivo de Aragón Tercera División. En este vídeo Jaime nos contará de primera mano qué se siente al luchar por un sueño con todas tus fuerzas, así como lo que ha aprendido durante su trayectoria. Tengo 18 años y vengo de marianistas. Pues yo es que este club me ha ayudado a crecer una barbaridad porque yo vine en juveniles pero vine sin saber la mitad de conceptos que me ha ayudado a aprender aquí y bueno, vienes con la ilusión de un niño y esa ilusión permanece durante todo el tiempo. Bueno, aquí me hice muchas cosas pero sí es una de ellas. Bueno, a ver, intenté abandonar nunca, pero sí que es verdad que el año pasado, en mi primera temporada aquí, me rompí la pierna, bueno, el peroné, en un partido aquí en entrenamiento y sí que bueno, es unas sensaciones nuevas que bueno, que te pone el fútbol y tú las superas con más ilusión, pero abandonar yo creo que nunca. Pues lo levantas con la ilusión de lo que te he dicho un niño, no eres consciente de lo que tienes en la mano y piensas en los momentos que has pasado durante toda la temporada, el sacrificio, el esfuerzo que conlleva el trabajo del equipo y eso, una ilusión de compartirlo con nuestra ciudad. Pues ojalá aquí con el Zaragoza en primera división y oye, disfrutando del León y de la Armareda. Pues para mí ahora mismo lo es todo porque el fútbol es mi día a día, aunque se compagina con los estudios claramente, pero es la ilusión del niño de ser futbolista y ojalá, ojalá se pueda cumplir.